¿Qué tal amigos? Ya estamos entrando en el mes de marzo. Eso significa que ya los modelos de pronóstico que estamos viendo en estos momentos nos están indicando, desde ahora, nos están indicando cómo podría ser el temporal de lluvia. ¿Por qué es importante el temporal de lluvia? Porque hay que estar preparado para las condiciones que vamos a tener en esos meses que ya es a partir del mes de junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre. Ya hay que ir preparando las condiciones para ver cómo viene el temporal, cuándo va a iniciar el temporal. Y ya nosotros estamos preparados también para empezar a impartir conferencias a todas las empresas, a todos los agricultores de nuestra zona, para que a través de esas conferencias yo les voy a indicar cómo se va a comportar el futuro temporal de lluvia, qué es lo que nos va a traer, cuáles son los peligros que pudiera ocasionar algún fenómeno peligroso dentro de ese periodo de temporal. Por lo tanto, ya estamos listos para que ustedes nos agenden y empezar a divulgar esta información a través de las conferencias que año con año doy a lo largo de todo el territorio de nuestro estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!